Las bolsas europeas han subido en la sesión de este jueves, dando por descontado que el no triunfará en el referéndum de independencia de Escocia, aunque el resultado no se conocerá hasta mañana a las 7 de la mañana. Los analistas de Bank Inter advierten de que una victoria del SID incrementaría la incertidumbre sobre el crecimiento europeo y el riesgo percibido dañaría a la mayoría de los activos europeos, sobre todo en los países más expuestos a un contagio, como es el caso de España. En caso de que ganara el no, liberaría al mercado de la inestabilidad y podría disfrutar de un rebote, especialmente las bolsas y los bonos. Gracias por ver el video